Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Carolina Lorenzo, mi compañera desde la isla, desde la isla allá de Quisqueya la Bella, nuestro país siempre nos muestra un rincón bonito. Me parece que estás en Barahona, ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos qué encontraste y qué motives a todos los que nos ven en todo el continente a que visites la República Dominicana. Y esa semana nuestro Turi Familia nos lleva a la Perla del Sur, Barahona. Señores, el sur existe y tiene cosas maravillosas, maravillosísimas. A todo el que venga a conocer esta demarcación, se las recomiendo. Tanto San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales. Vamos en la carretera disfrutando de este hermoso paisaje, aunque el sur es árido, pero tiene cosas hermosas que descubrí. Recorrimos 184 kilómetros, 3 horas y 11 minutos para disfrutar de parte de las atracciones ecoturísticas de la provincia Barahona al sur de República Dominicana. Para llegar a Barahona cruzamos las provincias Peravia, Cruce de San José de Ocoa y Azua de Compostela. La zona sur se caracteriza por ser tierras áridas, pero asimismo de fascinante el trayecto. Hoy disfrutaremos de parte de los atractivos turísticos de Barahona, la Perla del Sur, una provincia que tiene gran potencial y que usted debe de conocer. Y si es con Turi Familia, mucho mejor. Una vez en la Perla del Sur hicimos nuestra primera parada. Señores, ¿y cómo llegar a Barahona sin hacer una parada y tomarnos una foto en su colorido letrero? Barahona es una ciudad ubicada al suroeste de República Dominicana sobre la Bahía de Neiva, en una de las ciudades más importantes de la parte sur de la isla, con un puerto de intensa actividad y una amplia oferta de atracciones ecoturísticas. Es además un centro azucarero e industrial. Siguiendo nuestro viaje, ya dejamos las cosas en el lugar donde vamos a amanecer y ahora nos pusimos ropa para disfrutar del agua. Vamos a un balneario que es muy hermoso. Ustedes lo van a ver, aunque muchos de ustedes lo conocen. Los que no lo conocen, ya se lo voy a mostrar. A unos 25 minutos de nuestro hospedaje, se encuentra el proyecto ecoturístico que estamos a punto de disfrutar. Para llegar a él recorrimos las hermosas costas de Barahona, Playa Los Patos y Río San Rafael. Villa Miriam es una propiedad privada que consta de varias vizinas rústicas de aguas naturales que salen de las entrañas de la montaña, rodeada de árboles silvestres. Para disfrutar del lugar, se pagan 300 pesos en la entrada y debes llevar tus alimentos. Bueno, ustedes vieron este proyecto Villa Miriam en Barahona. Les recomiendo que lo visiten en familia. El agua muy, muy fría, pero sin lugar a dudas, un lugar hermoso. Será hasta una nueva entrega del Toris Familia. Nosotros disfrutaremos de esta agua fría y refrescante de Villa Miriam. Hasta la próxima.